Bienvenidos, nuevamente estamos para poder aportar en la educación cívica ciudadana. Vamos a ver ahora algunas de las funciones que tienen los consejeros regionales. En primer lugar, ellos aprueban, modifican o sustituyen todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo regional. Esta es una función fundamental. En segundo lugar, ellos resuelven, sobre la base de la proposición del Intendente, la distribución de los recursos del gobierno regional. Es decir, dónde van a ir todos los fondos en beneficios de nuestra región, de nuestra ciudad, de su barrio. En tercer lugar, ellos aprueban los planes de desarrollo urbano. Hay que ver algo. Usted debe preguntarse si acaso en la historia de los consejeros regionales actuales, alguna vez ellos insistieron en aplicar lo que era la estrategia de desarrollo regional. Por cierto que no, porque la estrategia de desarrollo regional del año 2009 no contemplaba proyectos tan absurdos en una ciudad con litoral costero como el parque acuático. Sin embargo, para evitar aquello, es necesario que usted elija a los consejeros regionales que sean no solo de su confianza, sino de que efectivamente hagan su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!